Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Mi Mundo en Tela. Soy Mari y hoy es 30 de octubre del 2020 y son la 1 de la tarde, hora centro de los Estados Unidos. Que dependiendo de donde tú te encuentres, puede ser que tengamos una diferencia en la hora. Y les recuerdo que a partir del lunes, dependiendo de donde tú estés, a nosotros aquí en los Estados Unidos, cambia la hora. Ok, entonces nos quitan una hora. Eso quiere decir que, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Venezuela. En este momento en Venezuela son las 2 de la tarde, aquí es la 1. El lunes, cuando aquí sea la 1, en Venezuela van a ser las 3. Ok, entonces tomen en cuenta eso. Ya en Europa cambió el horario la semana pasada. Eso quiere decir que a partir del lunes creo que volvemos otra vez a nuestra rutina. O sea, cuando aquí sea la 1, por ejemplo, en España van a ser las 8 a partir del lunes. Bueno, y si esta es la primera vez que tienes contacto conmigo, de una vez te invito a suscribirte a mi canal. O sea, no lo dejes para después porque después cierras la página y se te olvidó. Entonces, puedes darle clic donde dice suscribirse aquí debajo de la pantalla del lado derecho. Luego te va a aparecer una campanita. Tienes que darle también clic a esa campanita. Y se va a abrir otra ventana donde te va a preguntar que con cuánta frecuencia tú quieres que YouTube te avise de las actividades que yo hago en mi canal. Yo recomiendo que pongas todas. Y si acostumbras usar YouTube, bien sea para ver mi canal o cualquier otro canal, te recomienda YouTube que si usas tu teléfono o una tableta, entonces administres YouTube a través de la aplicación de YouTube. Es gratis, la pueden bajar y todo eso, como cualquier otra aplicación de cualquier otra cosa. Bueno, hoy es prácticamente ya la última, vamos a decir, clase o esta clase que tenga que ver o que voy a utilizar el diseño de piña o mi edredón hecho con el bloque de piña. Y voy a estar compartiendo con ustedes, como se los prometí el miércoles, y voy a estar transformando esta tela que es, como dice el título de la clase de hoy, es lineal, o sea, es de línea, es de raya. Y yo simplemente la identifico como que las rayas están derechas, ¿ok? Puede ser que sean horizontal, puede ser que sean vertical, dependiendo cómo tú uses esta tela original, por supuesto, el efecto que tú vas a tener si la utilizas en un bloque o como sea, o inclusive en un reverso, por supuesto, tú tendrás que decidir cómo quieres que las líneas vayan, si vertical o horizontal. No hay más nada para donde agarrar. Pero, si cortamos al bies de la tela o diagonal a lo que es estas líneas rectas o derechas, obtenemos lo que yo quise para mi ribete, que no es otra cosa que las líneas se conviertan en diagonal. Y en unos segundos les voy a explicar cómo lo hago o cómo ustedes lo pueden hacer. Les recuerdo que a partir de la una y media, o cuando mi tableta me avise que llegó la hora, ya entré de lleno y no revisé si me están escuchando o me están viendo. Yo estoy saludando a todos. Oyeron, besitos, besitos, besitos. Pero hoy tengo mucha información y tenemos premios. Entonces, tengo que, como decir, acelerar un poquito la clase para que me dé suficiente tiempo la hora de transmisión. Besos y abrazos para cada una de esas personas que se están conectando. Y como no veo ninguna que esté llorando porque no me escucha, entonces es que me están escuchando, me están viendo bien. ¿Dónde andaba? Se me fue el hilo B. Se fijan, hoy es viernes. Definitivamente, hoy es viernes. Y se fue octubre, señores. Se fue octubre. Saludos desde Costa Rica, Elizabeth Fernández. Ok. Voy entonces de una vez a bajar. Sé que es un poco difícil. Déjenme acercar. Ahí sí lo pueden ver. ¿Ven el ribete? Ok. Si ustedes ven la tela, esta tela puede ir original o así o así, ¿verdad? Pero en mi ribete, ustedes ven que las líneas quedaron torcidas en un ángulo de 45 grados o lo que yo llamo diagonal. Por qué y para qué se hace esto o porque en cierta manera es un paso extra en el ribete que no es necesario porque yo, mi tope o mi edredón no es redondo, no tiene curvas. Entonces, no necesito tener mi ribete cortado al bies de la tela, pero al cortarlo al bies de la tela, automáticamente las líneas quedan torciditas. Y cuando queremos que un ribete nos quede con las líneas diagonales, hay muchas telas que ya vienen, el dibujo viene con las líneas diagonal. Ese es simplemente tú las cortas, el ribete recto y obtienes las rayas, te van a quedar así torciditas como me están quedando a mí, naturales. ¿Por qué? Porque así imprimieron, así diseñaron esa tela. Pero también las telas que son como estas las podemos transformar en diagonales porque en cierta manera las telas de rayas son ideales para ribete, pero dan más emoción, dan un poquito más de elegancia y son un poquito más vistosas que usarlas diagonal en vez de rectas. Ok, por supuesto yo hubiera podido haber utilizado un ribete unicolor o haber decidido con alguna de las telas que lleva el edredón haberlo hecho. O sea, para el ribete hay infinitas, infinitas opciones. Ok, no hay una ley y yo siempre he dicho que el ribete embellece y enmarca cualquier trabajo de nosotros. Entonces a mí personalmente yo le doy una importancia más o menos alta al ribete porque el ribete como que complementa el trabajo. Entonces vamos a empezar y les tengo este pedazo aquí, ¿verdad? Así es como está la tela original, van a necesitar para poder transformar cualquier tela lineal o hacer ribete para curvas o con ondas para algo que sea redondo. Entonces el ribete que te recomiendo hacer es como te voy a estar enseñando hoy. Y si yo supongamos que esta tela fuera unicolor, ya sé lo que estaba hablando antes de que yo misma me interrumpiera. Después de la una y media, cuando mi tableta me avise que es la hora, tendremos 15 minutos para que ustedes puedan hacer preguntas, preferiblemente en letra mayúscula. Pero deben esperar, si quieren tener respuesta de mí, tienen que esperar a que yo les diga ahora pueden hacer preguntas y ese periodo dura más o menos 15 minutos. Y luego antes de que la clase termine, yo trataré de responderla. Cualquier pregunta que me hagan en este mismo momento o de aquí a la una y media, lamentándolo mucho, se queda en el tintero porque es imposible para mí poderla ver. No trabajo con un equipo de personas que cada uno tenga una responsabilidad diferente como para que me tengan al tanto de toda la conversación o las preguntas que ustedes hagan. Entonces mi canal es bien genérico, sobre todo se lo informo a las personas que están llegando quizás por primera vez. Entonces después que yo les diga, podrán hacer preguntas. Ok, esto que yo tengo aquí es un fat quarter. ¿Qué es un fat quarter? Es un precortado que se consigue en el mundo de patchwork y quilting y es un trozo precortado, como la misma palabra lo dice, de tela que en esta dirección mide 18 pulgadas y de la orilla hacia acá mide 22 pulgadas. Yo hice la primera ronda de ribete con un fat quarter, aquí tengo el otro y si pudiera, por supuesto que yo hubiera podido haber sacado mis tiras para el ribete. Ya les hablé del ribete el lunes o la semana pasada en esta serie con este mismo bloque que se los enseñé a coserlo en un cojín, en uno de los cojines. Ese tipo de ribete que por lo general es el que la gran mayoría hacemos son tiras que dependiendo del ancho de tu tela, también tus tiras van a ser de ese mismo largo. Y yo hubiera podido haber cortado mis tiras de dos pulgadas y un cuarto, que es como me gusta hacer mi ribete, lo hubiera podido haber cortado así. Me ahorro el trabajo que me van a ver hacer en un momento y por supuesto es muchísimo más rápido y todo lo demás. El detalle es que de haberlo sacado en esta dirección mis tiras normales y corrientes, entonces todas estas líneas me hubieran quedado así. O sea, el ribete al final hubiera quedado, como decir, así. Hubiera quedado así. Las líneas verticales. Yo no quise que me quedaran mis líneas verticales, sino que quise que me quedaran diagonal. Entonces, si trabajas, puedes hacer esto con cualquier cuadrado, con cualquier tamaño de un cuadrado. Vamos a comenzar con un original, con un cuadrado. Entonces, de este fast quarter, para sacar un cuadrado, porque esto en pocas palabras es un rectángulo, lo que hice fue doblarlo así. Y sin mucho medir y sin mucha exactitud, porque honestamente, tampoco ese cuadrado tiene que ser exactamente y perfecto. Y corté de este lado. Y obtengo este otro pedazo que es igual, exactamente igual a este. De ahí salió ese pedazo. Y esto es rectazo que lo guardo para cualquier otro proyecto. Luego, lo que voy a recomendar es que pueden marcar el centro. Se recomienda que la pieza esté bien planchada. Este no está planchado, no. Déjenme poner mi plancha. Pero, honestamente, tampoco es indispensable que esté 100% bien planchado. No está almidonada, si tú quieres hacer, transformar tu ribete de líneas derechas con diagonales y tienes alguna tela y está almidonada, está bien, también la puedes utilizar. Esta no está almidonada, no tuve que almidonarla, no es necesario almidonarla. Luego, van a cortar en cualquiera de las dos direcciones. De punta a punta, van a buscar una regla que sea suficientemente larga. Y fíjense que esta no llega hasta aquí. Entonces, con cualquier otra, pueden empatar aquí. Y de punta a punta. Y vamos a dividir este cuadrado en dos. Y vamos a cortar. Déjenme agarrar mi pesa. Y vamos a cortar. Vamos a cortar. Déjenme poner esto aquí. Y separamos. Aquí no se separó completo. Vamos a separarlo aquí. Con el tijero. Y vas a obtener. Ya la hojilla es hora de cambiarla. Vas a obtener esto así. ¿Qué vas a hacer? Vas a traer esta pieza, en verdad cualquiera de las dos. Puedes traer esta hacia la derecha y vas a hacer esto. O hacerlo al contrario. No importa. Es lo mismo. Luego, vas a poner derecho con derecho. Y cuando tú pongas tus dos piezas derecho con derecho, vas a tener esto así como un banderín. Luego, lo que tienes que más o menos alinear tus dos piezas. Y que más o menos te quede un cuarto de pulgada aquí y un cuarto de pulgada más o menos aquí. Está este puntico que está aquí. O sea, que estoy diciendo que no vamos a alinearla de punta a punta. Sino que vamos a dejar un cachito aquí arriba y un cachito aquí abajo. Más o menos un cuarto de pulgada. ¿Dónde está el cuarto de pulgada, señora? Mari, no lo veo el cuarto de pulgada. No lo veo. Ya lo van a ver. Esto que ustedes ven aquí. Este pedacito que ustedes ven aquí, sobresalido, también va a quedar más o menos la misma cantidad del lado contrario. Ahí lo ven. Luego que lo ubiquen, eso sí, que las dos piezas estén lo mejor alineadas que puedan, van a ayudarse con alfileres y vamos a ponerle unos tres alfileres. Esto yo se los enseñé a hacer, hay un tutorial pregrabado y todo. Cuando les enseñé a hacer ribete cortado al bies. Voy entonces, ahorita vienen conmigo a la máquina y vamos a coser a un cuarto de pulgada de ancho desde afuera hasta afuera. Si tu cuarto pulgada de ancho no es exacto y es más gordito, funciona. Si es más flaquito, funciona. Lo que sí te recomiendo es que sea lo más derecho que tú puedas. Vamos a hacer esto para acá. Esto para acá. Esto para allá. Y costura sencilla. Para nada, nada complicado. Continúo con mi pie de doble arrastre. Porque es lo que tengo en la máquina y es con lo que estoy cosiendo el ribete. Entonces. Estoy cosiéndolo a un cuarto de pulgada de ancho. Quitamos los alfileres antes de llegar. Quizás ya alguien está diciendo. Pero si uno corta las tiras diagonalmente también puede hacer que las líneas se formen en esa dirección. Sí, también lo puedes hacer así. Ahorita les explico qué es lo que estoy diciendo. Pero así es más fácil, más rápido y de verdad se aprovecha al 100% toda la tela del cuadrado. Les repito, el tamaño del cuadrado puede ser cualquier tamaño. Este que yo estoy trabajando, haciendo con ustedes, es de 18 por 18. Acuérdense que estoy originalmente trabajando con un facuores. Simplemente lo que hice fue cuadrar, cuadrificarlo a 18 por 18. Después que lo hagamos, el ribete completo lo voy a medir. Y entonces les digo cuánto ribete obtuve con un cuadrado de 18. Mientras el cuadrado es más grande, más cantidad de ribete vas a obtener. Mientras el cuadrado es más pequeño, menos cantidad de ribete. Pero es asombroso la cantidad de ribete que se logra. Porque honestamente, fíjense, aquí no está bien alineada, pero no importa. Eso no va a afectar. Vamos a planchar esta costura. La van a planchar abierta. Todas estas costuras las tienen que planchar abiertas. ¿Ok? Esto es fácil. Hasta ahora, nada para nada complicado. Y obtenemos esta pieza aquí. Otra vez para mi mesa de trabajo. Vamos a ponernos aquí. Vamos a ubicarnos aquí. Luego que obtengan esta figura, fíjense que va a tener este ángulo aquí, este ángulo aquí y esto aquí. Y esto seguro tiene su nombre en geometría. Si alguien no sabe, lo puede decir. Déjenme volver a planchar esta costura. Luego, con cualquiera de tus reglas. Y puedes empezar en la parte superior o puedes empezar en la parte inferior. Yo me he acostumbrado siempre a empezar de aquí para arriba. Van a buscar y van a marcar con lápiz. La medida del ancho del ribete que a ti te guste hacer. Déjenme enderezar esta. Bueno, vamos a... El ancho de mi ribete es de 2 pulgadas y 1 cuarto. Entonces, yo busco 2 pulgadas y 1 cuarto. Lo alineo con el borde. Y comienzo a marcar. Y como aquí no tengo suficiente regla para que cubra todo. Entonces, le pongo una auxiliar. Les recuerdo, mientras el cuadrado es más grande, esta pieza también te va a quedar más ancha. Y también te va a quedar más grande. Mientras el cuadro es más pequeño, esta parte te va a quedar también más pequeña. No siempre van a estar necesitando una regla extra. Por supuesto, también va a depender de las reglas más largas que tú tengas. Luego, voy a hacer otra raya. Exactamente a 2 pulgadas y 1 cuarto de la que marqué. Y esto lo voy a hacer hasta completar todo el pedazo que tengas. Y nuevamente, dependiendo del cuadrado original, tú vas a obtener inclusive más tiras o más marcas de las que yo estoy haciendo o menos marcas. Si está, no, está a 2 y medio. Va aquí, menos mal que revisé. 2 y 1 cuarto. Aquí está el cuarto. Entonces, mi raya, ella... Mi marca es aquí. Y aquí. Les recuerdo que las preguntas, después de la 1 y media o después que yo les diga, pueden hacer preguntas. Aquí, aquí. No recomiendo y no es necesario, a menos que sea un ribete con tela blanca. Quizás no recomiendo que usen lápiz, pero tampoco tienen que usar los marcadores que desaparecen con calor ni nada de eso. Porque, honestamente, estas líneas no se van a ver. Otra vez, 2 y 1 cuarto. Y fíjense, esta, aunque yo la estoy marcando, el pedazo que me queda aquí no es el ancho completo de ribete que yo necesito. Entonces, en vez de marcarla, lo que les quede aquí de diferencia, lo que recomiendo de una vez es cortarlo. Ok, vamos a ver cómo hago para... Ya me van a ver. No se preocupe, que ya me van a ver cortando. Déjenme poner la pesa aquí. Un permisito. Lo que pasa es que está en la patica de la cámara, ya va. Déjenme ponerlo así. Y... Ok. Ya así. Cortada al bies. ¿Cómo saben que está cortada al bies? Fíjense cómo se estira. Parece un chicle. Ok. Entonces, esto puede servir para hacer chenil o para quizás utilizarlo como bies o vivo de algo más pequeño. En fin, esos pedazos se pueden guardar y se pueden usar en otros proyectos. Luego, en este ángulo que está aquí, o en las puntas, este que está aquí y este que está aquí, vamos a hacer otra marca a un cuarto de pulgada de ancho. Pueden hacerlo así a lo largo o simplemente van a marcar en las líneas que marcamos primero. Y eso mismo lo vamos a hacer aquí, ubicamos media, un cuarto de pulgada, un cuarto de pulgada, marco aquí, marco aquí y marco aquí. Perfecto. Perfecto. Marca. Uy, perdón. Así. Luego, tenemos que unir este lado, este lado con este lado. Van a hacer esto así y como que no tiene mucha... Van a hacer esto así. Van a unir esto, pero no los vamos a unir para que se forme un tubo completo alineado arriba y abajo. Si nos vamos a mover, bien sea de este lado o bien sea de este lado, van a mover un espacio y van a alinear. Como decir, si lo hacen en esta de aquí para acá, entonces la primera línea la van a alinear con la segunda línea de este lado. O si lo hacen de abajo hacia arriba, en vez de alinearla en la primera, van a alinear. Es la punta que tenga el pico. Esta también tiene el pico. Pero no en la primera línea, sino en la segunda. Y esas líneas que marcamos, y fíjense que van a tener esto como que no tiene ningún sentido. Y las marcas que acabamos de hacer, en el cruce van a pasar el alfiler. ¿Ok? Exactamente en el cruce de las dos líneas. Y ahí juegan con la tela hasta que estén las dos capas alineadas y luego enganchan. Y luego vamos a hacerlo, en este caso vamos a hacerlo tres veces porque tenemos tres líneas que unir. Aquí. ¿Dónde está la otra? Aquí. Aquí. Y otra vez. ¿Sí están viendo? Aquí lo buscamos. Aquí la buscamos. Y aseguramos. Vamos de nuevo a la máquina y ahora vamos a coser desde aquí hasta aquí. Aquí. Desde aquí. No tiene que ser desde esta punta porque no tenemos nada que juntar ahí. Aquí la ponen debajo de su prensatela, lo mejor que ustedes puedan. Sé que es un poquito extraño porque está como todo como una bolsa, pero es así como queda. Se me desenebró. Se me desenebró. Vamos a ver si se enhebra. No se enhebró. Vamos a enhebrarla manualmente. Vamos a empezar otra vez. Que quede todo planito. Es lo más importante. A medida que van pasando por debajo, antes de llegar a la aguja, recuerden quitar o retirar los alfileres y volver a coser. Y el ancho de esta costura que estoy haciendo es más o menos la misma que hice hace un ratico. Y aquí tengo que seguir hasta que pase la punta. Y van a obtener, como decir, esto así. Fíjense que no tiene mucho sentido. Tiene como una bolsa. Y un lado va a tener, como decir, una de las marcas sueltas. Y del otro lado también vamos a tener una de las marcas sueltas. Luego recomiendo... Uy, ya va. Uy, todo está atravesado. Y vamos a planchar esta costura. La planchamos abierta. Así. Así, fíjense. Un lado es largo. De verdad que esto no tiene para nada sentido. Pero ya lo va a tener en unos segundos. Y aquí, ya, una vez que tengas esto así, el paso que sigue es cortar tus ribetes. Son la una y media. Pueden comenzar a hacer preguntas. Se les recuerda, por favor, con letra mayúscula. Y si tiene que ver precisamente con la clase, mejor. Y puedes comenzar a cortar de este lado o puedes comenzar a cortar de este lado. Cualquier lado es lo mismo. Y ahora que viene, con una buena tijera, vas a empezar a cortar exactamente encima de las líneas que marcamos. Por eso es que no recomiendo utilizar ningún marcador que pueda retirarse o que cuando, ahorita, como cuando le pasamos el calor para planchar la costura, entonces se nos vaya a desaparecer. Porque las marcas que hicimos las vamos a necesitar no solamente para unir el tubo, sino también luego para cortar encima de ellas. Y, sencillo, no tiene que quedar 100% derecho, pero sí se recomienda que cortes lo más preciso que puedas encima de la línea. Y aquí vamos cortando. Cuando pasemos por encima de la unión, cortamos sin miedo. Hay personas que hacen esto al ojo. Seguimos cortando y a qué medida o ancho estoy cortando estas tiras. A dos pulgadas y un cuarto porque fueron las medidas que marqué cuando rayé la tela. ¿Se acuerdan? Apenas hace unos minutos. Y seguimos cortando. Y por haberlo cosido con, no la primera línea con la primera línea, sino la primera con la segunda, este corte que estoy haciendo es constante. No me va a quedar ningún pedacito que tenga que unir extra. Sino que el ribete ya está cosido y unido de una vez. Por eso es que considero que este método es muchísimo más fácil y más práctico para hacer ribete al bies. O bien sea este tipo de ribete que sea más decorativo que estar cortando tiras diagonales. Que a veces llegamos a las punticas y ya no las podemos unir ni las podemos coser. En cambio aquí se aprovecha el 100% del cuadrado. No vamos a tener para nada ningún pedacito de tela extra o que sea demasiado pequeñita para poderla unir a otra. Ahora, aquí seguimos. Y nuevamente, mientras el cuadrado es más grande, por supuesto, estos cortes van a ser más grandes, más largos pues. Y como ustedes ven, el corte es constante. Eso es la cuestión de esto que es como un mágico. El corte es constante. En ningún momento he tenido que enderezar o estar segura si la línea que estoy cortando es la correcta. Siempre y cuando uniste la primera línea con la segunda, estos cortes van a ser continuos, como un espiral. Ahora, fíjense todo, miren todo el ribete que está saliendo. Ya lo vamos a medir para que sepan cuántas pulgadas obtenemos con un cuadrado de 18 por 18. Hay personas que lo hacen de 22 por 22. En verdad tú puedes hacerlo del tamaño que tú quieras. Aquí seguimos. Y el dato que les di de marcar el 1 cuarto de pulgada en cada una de las líneas que hicimos primero, nos ayuda a que cuando vayamos a cortar aquí, donde están las uniones de las dos piezas, que nos quede, o sea, que la línea sea continua y no haya una diferencia. Fíjense de un cuadrado de 18 por 18, toda esta cantidad de ribete que salió. Esto es ribete o sesgo o vivo, como tú quieras decirle. Y básicamente, fíjense de cómo se aprovecha, está este pedacito aquí. Todo eso queda dentro del ribete. Déjenme medirlo para decirles cuántas yardas. Aquí hay una. Más o menos dos. Tres, como tres y media, como tres y media yardas de ribete de un cuadrado de 18 pulgadas por 18 pulgadas. Luego, ¿qué van a hacer? Exactamente lo mismo que hicimos el otro día con el ribete recto o como se hace con el ribete recto, que no es otra cosa que, acuérdense también que el ribete recto yo les recomiendo unirlo diagonalmente. Entonces, todas estas costuras diagonales que tenemos aquí ya las conocemos, pero definitivamente con el ribete cortado al bies, las distancias entre costura y costura, unas van a estar más cerca, otras van a estar más lejos. No son tan constantes como cuando hacemos tiras completas rectas. Luego, ¿qué van a hacer? Doblarlo a la mitad. Eso sí, tratarlo con mucho cariño, porque esto es chicle. Este bies es chicle. Este bies o este sesgo es como el que uno compra comercial, que viene en los paquetes. Bueno, ese sesgo o ese bies es cortado, como dice, al bies de la tela. Por eso es que él se amolda perfectamente cuando hacemos algo circular, porque es más elástico. Y ya como planchamos todas nuestras costuras abiertas en el proceso que lo hicimos, aquí no tenemos que estar planchando costuras, sino seguir doblando y planchando nuestro ribete a la mitad. Y las líneas que marcamos, esas quedan adentro o las cortaste cuando separaste el ribete. Así que no se preocupen porque, y cualquier cosa, si queda algo de marca, eso va a estar adentro del ribete una vez que uno termine el proyecto. Así que, y con eso ahorran tiza, ahorran marcador, bien sea el que desaparece con agua o el que desaparece con calor. Y luego, como ya ustedes vieron, ya yo le adherí o le cosí o terminé de coser la mitad del ribete. Más o menos me dio, esta cantidad me dio para cubrir la mitad de mi edredón. Vamos a ver si esta otra me da para terminar la otra mitad y no tenga que estarle agregando ningún pedacito. Y como voy a hacer para unir este ribete con el otro ribete. Simplemente voy a hacer exactamente lo mismo que hago cuando uno ribete recto. Esta punta que quedó aquí, como decir, que quedó así. Así, no la puedo, no la voy a unir así, sino que la corto aquí. Línea recta, me alineo aquí. Y corto aquí. Y luego, si este es el que voy a añadirle allá, entonces agarro y lo doblo como el ribete que les enseñé el otro día, el ribete recto. Voy a doblarlo para conseguir la diagonal de 45 grados aquí. Voy a planchar mi triángulo. Ahí lo planché y luego vuelvo y doblo. Y ya esta punta está lista para añadirla al otro ribete. Al final del primer ribete. Lo único que tengo es que terminar de seguir planchando esto. Y como me quedan unos minutos antes de que pasen los 15 minutos de, acompáñenme a terminar de planchar. Aquí sigo. Y les recuerdo, este es bien elástico. Entonces, no lo traten, no lo planchen así como. Igual cuando lo he estado cosiendo al edredón, también lo traté con cariño. No lo jalé, no lo empujé. Porque si lo jalo, se estira. Entonces, después me deforma el tope. Aquí seguimos. Por ejemplo, las personas que quizás alguien está preguntando, bueno, y si hace, y cuántos, cuántas yardas o cuántas pulgadas. Si quieren en centímetros, simplemente las medidas que di las transformas en centímetros. Haces la conversión y te dan tu centímetro. Este, ¿cuántos serán con un cuadrado de 16? Hagan una regla de 3. Si con, teniendo ya este dato. Pongan, si con un cuadrado de 18 se obtienen 3 yardas y media. Y 3 yardas y media son, van a multiplicar 3.5 por 36. Porque una yarda tiene 36 pulgadas. Les da 126 pulgadas de ribete. ¿Por qué necesitas saber cuántas pulgadas de ribete necesitas? Porque para calcular cuántas tiras o cuánta cantidad de ribete necesitas, tú tienes que sumar los cuatro lados de tu proyecto. Y ese número, o sea, sumas los cuatro lados y ese total es el total de pulgadas que necesitas. Por ejemplo, el mío que quedó de 50 y 50 son 100 más 62 y medio por 62 y medio. ¿Se acuerdan? Vamos a ver cuántas necesito. Necesito 225 pulgadas. Y dije que esto eran 120, ¿verdad? Anoten ahí. 225. 3 yardas y media por 36 es 126. Entonces, 225 menos 126 necesito 99 pulgadas más. Eso quiere decir que esta cantidad me debería de dar para terminar. Completico. ¡Yeeh! ¡Yeeh! Déjenme un momentico. Vean aquí los premios que vamos a estar regalando hoy. Este que está aquí. ¡Qué hermoso! Ya les voy a echar el cuento. De una persona muy generosa. Déjenme quitarlo aquí. Vamos a ver si salió. ¡Sí! ¡Ay! ¡Se me cayó la escenografía! ¡Jejeje! ¡Ay! ¡Se me cayó la escenografía que tenía! ¡El set! Vamos a acomodar los cojines. Quédense ahí quietecitos. ¡No se muevan! ¡Ay! Este caballero se va el domingo. Este... ¿Quieren ver el efecto final del acolchado? Déjenme ver para acá. Vamos a ponerlo de lejos. Sí se nota. O sea, no sé si la cámara lo puede agarrar. Pero en la vida real sí se ve... Se ve la sombra. Se ve el efecto del acolchado. Ahí más o menos lo ven. Así es por delante. Siempre se nota bastante. Ok. Este es... Esto que está aquí es mi inicio. Aquí está el inicio. Por aquí empecé. Ya esta parte la terminé para que ustedes pudieran ver bien cómo queda de hermoso el ribete con las líneas diagonal. De lejos se ve bien elegante, me parece. Me gusta el efecto que da. Ok. Y esa primera tira del mismo tamaño que acabo de hacer con ustedes me dio hasta... Crucé dos veces, dos de las puntas y me llegó aquí. Este es el final. Entonces... ¿Cómo voy a hacer para unir? ¿Dónde está la punta? ¿Cuál es la punta que es? Esta fue la que hice con ustedes, ¿verdad? Esta es. Ok. Entonces, esta es la continuación. Aquí está el final. Le había puesto un alfiler para que no me confundiera. Entonces, fíjense que aquí ya había cortado. Porque el final también tiene un pico así. Tanto el principio como el final van a tener este pico así. ¿Qué les aconsejo? Que corten una línea recta. Una vertical. Es mejor enderezar que tratar de buscar para que estos dos lados coincidan. Entonces, aquí corté. Normal y corriente. Entonces, abro el que viene. Acuérdense que siempre la tira que está hacia la izquierda es la que va en esta dirección. Y la que vamos a añadir, que es la que voy a poner vertical o que está a la derecha, que va a ir a la derecha. Se terminó el tiempo para preguntas. Vamos a dar uno o dos minutos para que Daniel me las mande. Voy a abrir el correo para que vaya entrando de una vez. Y ya le expliqué. Es la que doblamos la punta. Si alguien me está viendo y no ha visto la clase donde les enseñé con el cojín recientemente. O cualquiera de mis otras clases. Inclusive, videos o tutoriales pregrabados y editados sobre ribete. Aquí debajo está el enlace que te va a llevar a mi sección de ribetes. Vas a tener que estudiar todas esas clases. Luego, exactamente lo mismo. ¿Se acuerdan? Derecho con derecho. Una va a ir. La de la izquierda va a ir horizontal. La que estoy añadiendo va a ir vertical. Colocamos nuestros mejores amigos, los alfileres de este lado y de este lado. Paso que sigue, coser aquí. Y luego que lo cosa, vamos a ponerle un alfiler así como para hacer las veces que es la costura. Para que vean. Y por supuesto, después que lo cosa, recuerden que uno corta el exceso aquí. Y luego que lo cosa, simplemente va a suceder esto. Y el ribete tiene continuidad con el resto que me acaban de ver ustedes. Entonces, para añadirlo o coserlo, exactamente lo mismo. Lo estoy, lo van a coser ras con ras. Luego corté el exceso de guata y reverso. Y después lo estoy trayendo hacia atrás. Me ayudo con mis clips. Estos clips han sido una bendición muy grande porque uno no se puya. Y luego, terminándolo a máquina, cosiendo exactamente en la zanja. Para que cuando coso exactamente en la zanja, fíjense como también agarro el ribete por detrás. Y el edredor está listo. Espero que a esta pareja es para unos novios. El domingo hay el shower. Como ustedes saben, recientemente a raíz de pandemia, yo no participo de ningún tipo de actividad social. Pero yo cumplo con llevar mi regalo. Lo llevo, lo dejo y después los novios que lo disfruten. Ok, déjenme acomodarme. Vamos a revisar las preguntas. Vea ahora, quedó la pareja. Bueno, menos mal que allá, más o menos los dos cojincitos quedaron ahí como tristóngolos. Como digo yo, tristóngolos. Ok, vamos a responder. Siempre se tarda. Ahí está. Ay, qué bueno. Mercedes Campelli te dieron de alta del COVID. Qué bueno. Estuviste hospitalizada, Mercedes. Volví. Ya me dieron de alta de COVID. Ay, gracias a Dios, Mercedes. Gracias. Me alegro bastante. Bueno, ahora tienes que cuidarte. Tienes que cuidarte porque siempre queda su secuelita por ahí de esa cosa tan espantosa. Mucha vitamina D. Aquí reciente, bueno, todos los días hay recientemente un descubrimiento. Pero el 82% de las personas que les ha dado han descubierto que tenían deficiencia de vitamina D. Así que señores, a tragar vitamina D o agarrar sol. El sol, agarrar sol es vitamina D. Me alegro muchísimo. Un abrazo y un beso, Mercedes. Qué bueno. Gracias a Dios. Seida Periche. ¿Se puede hacer los ribetes con tiras? Ya lo expliqué. Ya lo dije. Seida, te recomiendo ver todas mis clases de ribete. Hay ribete recto y ribete al bies. Así les digo yo. Yvonne Holguín. Buenas tardes. Podría hacer proyectos chicos para individuales. Saludos desde Chile. Yvonne, te toca pasearte por mi canal en mi lista de reproducción. Hay muchos clases hasta recientemente de posatazas, de individuales, caminos de mesa grandes, caminos de mesa pequeños. En verdad te vas a dar bastante gusto. Solo que tú tienes que buscarlo. Silvia Ruiz. Al final se une igual que el ribete recto. Ya me vieron. Exactamente. No más preguntas. Son demasiado inteligentes ustedes. No había más preguntas. Muy bien. Déjenme poner aquí. Porque entonces ahora yo puedo interactuar con ustedes. Ok. ¿Sandra también te hicieron el examen? Sandra salió. Ay, Sandra. De todas maneras seguro te van a, tienes que hacértelo varias veces, Sandra. Aquí los test, dependiendo de los que sean. Por ahí también un caso que el niño le hicieron, a todos los niños le hicieron el test. Todos los niños salieron negativo, se fueron a un retiro, a un parque, no sé qué cosa. Y bueno, uno de los niños que había salido negativo, sorpresa, regresaron como 100 personas con el virus. Entonces, tampoco, o sea, hay que, si tú eres enfermera, Sandra, por eso te digo, tú estás más expuesta que cualquier otra persona. Entonces, yo me imagino que ustedes saben todo eso. Yo no tengo que decirte absolutamente nada, porque yo sé que ustedes saben, ustedes saben más que nosotros. Ustedes lo han vivido. Ok. Los anuncios que voy a hacer es, primero que nada, ustedes se recuerdan que a principio del año, este, estuvimos celebrando mis 100,000 suscriptores y todo eso, llamamos para 125. Tienen que ayudarme para llegar rápido a 200 para volver a tener bastantes regalos y volverlo a celebrar. Y de esa primera, o sea, de esas primeras tandas de regalos, todavía tengo el combo número uno. No estoy segura si la persona que se lo ganó sabe, ella sabe quién es, porque ya yo le escribí un email. Y te voy a dar hasta este lunes a que te comuniques conmigo y decidas si lo vas a, o sea, si lo vas a querer o no. Bueno, el detalle, porque este combo todavía está aquí en mi casa, es que a raíz de casi terminando de celebrar a mediados de febrero, pues resulta que llegó la pandemia y recuerden que el correo se cerró y bueno, todo fue, todo fue demasiado rápido. Bueno, este, este combo en particular se quedó aquí en la casa. Y quiero que lo miren que está exactamente igual cada vez que lo veo, me acuerdo y bueno, en fin, ustedes saben mil cosas en la cabeza. Entonces, a la feliz ganadora de su momento, no voy a decir su nombre por respeto, pero si no te comunicas conmigo de aquí al lunes, la próxima semana, este paquete. Y se acuerdan que habían telas de Norcott, en este particular era la caja de los clips. Y fíjense que ahí sigue todo igualito. Es más, yo creo que aquí también va un cortador de marteles. En este, ese sí lo agarré porque lo necesité, pero tengo, tengo aquí. Así que, si mal no recuerdo, aquí también iba un cortador, un cortador de marteles. De todas maneras, si no te comunicas conmigo de aquí al lunes, este, este, este paquete va a buscar una nueva casa. Y el otro también me acabó de esta mañana, te estuve hablando. ¿Se acuerdan cuando regalé los bolsos? Este fue el bolso número dos. Tapé el nombre también por este respeto. Sé que también llegó la pandemia y le, o sea, todos entramos en una crisis. Sé que la economía también ha estado apretada para muchísimas personas, pero honestamente necesito saber si todavía quieres tu paquete. Si no puedes pagar el envío hoy, ok, pero tienen que hablarme y decirme, Mari, ¿puedes dejármelo ahí? Yo no tengo problema de dejarlo un tiempo más, pero también, si no obtengo respuesta tuya de aquí al lunes, este paquete va a tener también nuevo dueño. Dicho eso, y para que vean que todas las cosas en el canal yo las asumo con seriedad. Vamos a estar regalando, déjenme empezar por este. A partir de, creo, si mal no recuerdo, déjenme verificar un momentico rápido, 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 estamos, exacto. A partir del 10 de noviembre, o sea, el mes que comienza el lunes, voy o vamos a estar muchas personas, quizás tú me estás viendo en este momento, voy a comenzar con ustedes, conjuntamente con Facore Shop, a realizar Cosamos Juntos, y vamos a estar haciendo este proyecto, que es la portada del nuevo libro de Lori Holt, que es una diseñadora, ella diseña para Riley Blake, o Riley Blake le imprime todos sus trabajos y todas sus cosas, y vamos a estar haciendo este pendón o este dredón de la portada. Y ya yo les expliqué que todas las personas que quieran participar y coser conmigo van a necesitar el libro. Puede ser que quieras hacerlo con las mismas telas, como ya muchos de ustedes me han informado y han comprado el kit, porque Facore Shop está ofreciendo el kit completo, que vienen todas las telas, y lo único que aparte del kit te toca comprar es el reverso, que si tú tienes algún buen pedazo de tela en tu casa, que combine con estos colores, o para ahorrarte el valor del reverso, bueno, puedes comprar. Yo recomiendo definitivamente comprar el kit. ¿Por qué? Porque en el kit ya te trae todas las telas y extra. O sea, Facore Shop tiene la ventaja que cuando ellos venden sus kits, los kits no son con los pedacitos limitados o que luego que tú de repente tú te equivocaste, cortaste algo mal y entonces te vas a quedar sin tela. Ellos por lo general, o sea, ellos ponen más tela de la que realmente tú necesitas. Entonces, para poder hacerlo, y no solamente hacerlo conmigo, van a necesitar el libro. Yo voy a estar haciendo desde el miércoles 11 de noviembre hasta el 26 de diciembre, o el 27 o el 28, lo que caiga ese miércoles de esa semana. Voy a estarlo haciendo y les voy a estar, como decir, lo que ustedes me van a ver haciendo son los bloques. No voy a poder estar dando medidas específicas. Lo que van a estar viendo es el proceso y las personas que quieran hacerlo conmigo necesitan tener el libro. Claudia Mejías compró dos libros. Compró uno, no se comunicaron rápido con ella y compró otro y me escribió esta semana y ella me envió el segundo libro para que entonces lo regaláramos hoy. Entonces, estamos, o este fin de semana vamos a... Denme un segundo porque voy a quitar... Sí me escuchan, ¿verdad? Espero que sí me escuchan. El teléfono se me está... Qué raro que se me descargó el teléfono. Que es la cámara por donde estoy saliendo. Ok, entonces, muchísimas gracias, Claudia, por tu generosidad, por darnos y donar uno de tus libros al canal. Y bueno, este es el premio número uno. El libro solo pesa exactamente con el sobre el peso mínimo para enviarlo internacionalmente. Si quien sea que se lo gane vive aquí dentro de los Estados Unidos junto con el libro, yo le voy a agregar otras cosas para que el paquete no sea simplemente el libro. Internacionalmente, si lo que quieres y puedes es pagar el mínimo del envío, entonces será solamente el libro. Si tú quieres, como dicen en inglés, update, o sea, aumentar el, como decir, tu premio, entonces, y puedes pagar el costo por dos libras, entonces yo te completaría con otras cosas, con regalos, tus dos libras. Me parece genial. A mí me parece genial. No sé qué, pero me parece genial. Ok. Ya voy a explicar cuál va a ser el procedimiento y todo esto. No me empuje, que ya hemos tenido bastante. No sé por qué la, la, si me estás escuchando, ¿verdad? Déjenme verificar, porque yo pregunto y no verifico. Eso es verdad, señora María. Pepi, Pepi, tú me escuchas. Pepi. María, qué alegría. Yo me imagino que si me están escuchando, ¿por qué? ¿Y cuánto cuesta todo el kit? Tienen que ir aquí debajo, está el enlace de Fat Quarter Shop, y es Fat Quarter Shop quien está vendiendo el kit completo, 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 completo de todas las telas que ustedes están viendo aquí enfrente. Y esas no son otras que la colección de, la última colección de Lori Hall que se llama Prim. ¿Ok? Se llama así, Prim. Ok. También, Fat Quarter Shop nos ha estado mandando cosas para que también las estemos compartiendo con ustedes. Y ya les dije la semana pasada que habían enviado el número 4 de la serie de punto de cruz. Esto es patrón de punto de cruz. Y como decir, este va a ser el combo número 1, aunque ustedes lo ven solito, todo va a depender de quién se lo gane y el valor del precio de envío que estés dispuesto a pagar. Ustedes saben que nosotros regalamos las cosas, pero la persona que se lo gane debe estar dispuesta a pagar el envío. No importa para donde sea. Nosotros lo podemos enviar para cualquier parte, pero tú debes estar disponible y dispuesto a cancelar el envío. Entonces, en el combo número 2, y déjenme ponerle combo número 2 de una vez, para que no se me vayan a confundir. Número 2. Este es número 1. En el número 2 van a tener el patrón de, ya les dije, de la serie Prim, justamente, son de la misma familia. El libro Prim, esto de punto de cruz, es la misma familia. Es toda una colección completa que Lori Hall hizo, lleva el combo número 2, lleva este, lleva la regla de alas de ganso que recibimos en la suscripción de Create a Notion. Y yo tengo esta regla, honestamente, no necesito otra. Y recientemente ustedes me han visto usar las de Block Lock. Bueno, esta va dentro del combo número 2. Y miren lo que, se va a una casa donde le den más cariño del cariño que yo he podido darle. Y les voy a dar el panel de Morning Glory. ¿Se acuerdan de Morning Glory? Ok. Entonces, este panel se va en ese combo número 2. Vale la pena participar, oyeron. Y no va a ser tan complicado. Ya les voy a explicar. Si me voy un ratico más, no importa. Porque es importante explicar bien para que después no estén confundidos. Y déjenme guardar todo esto que está aquí. Y todo esto, esto que ustedes ven aquí, nuevamente, el envío es menos de 8 onzas. Quiero decir que, si por casualidad el combo número 2 se lo gana alguna persona que no vive dentro de los Estados Unidos y quiere y desea aumentar su premio y que yo le lleve sus regalos a 2 libras, entonces completaré este paquete. De no poder o no querer, entonces tú serás el envío mínimo de 8 onzas este combo número 2. Combo número 3. ¿Saben qué? Déjenme quitar este marcador. Ustedes se imaginan que yo deje este marcador, lo ponga aquí y lo ponga encima del hebredón. Me da algo. Me da algo. Vamos a ponerlo. Vamos a retirarlo para allá. Apagué la plancha. Sí. Sí. Combo número 3. El combo número 3 trae otro gráfico o patrón de punto de cruz. Y este en particular es el que fue parte de un kit que Fat Quarter Shop tiene que funciona trimestral. O sea, al año, como decir, te mandan cuatro cajitas. Todo tiene que ver con relación con punto de cruz. Y este fue el patrón de la última cajita de este trimestre y se llama Hey Punky. Va este. Y luego se acuerdan de la otra colección de Norco de principio de año que se llamó, déjenme verle el nombre primero, de Joyce Spring. También este panel se va a buscar una casa donde lo quiera y lo usen y le saquen más provecho de lo que yo pueda. ¿Ustedes no se imaginan la alegría que a mí me da poder compartir estas cosas con ustedes? Me encantan. Me encantan. Entonces, combo número 3. Así como esta es el peso mínimo, otra vez lo mismo. Dependiendo de tu vida, se puede aumentar. Si el premio queda dentro de los Estados Unidos, tú vas a recibir estas dos cosas con cosas extras. Si vives fuera y quieres aumentarlo al segundo envío que es de 2 libras, quizás alguien me está viendo y dice, yo no entiendo nada de lo que ella está hablando. Yo no sé para qué ella está hablando de peso. Bueno, tú no entiendes porque tú no conoces mi canal. Entonces, si tienes un poquito de paciencia y buscas y averiguas o preguntas, esto con muchísimo gusto te damos la información que tú estás necesitando. Y el combo número 4, que también gracias a Fat Quarter Shop que nos envió este patrón de molinos de viento. Y aquí vas a tener las instrucciones y las direcciones, o sea, cómo hacer para un camino de mesa y para un heredón de televisión. Y en este combo va a ir este Fat Quarter Shop que es como marrón, como ladrillo. Esto vino en una de las bolsas de Crieria Notion y no sé si se recuerdan, pero también en julio, cuando estuvimos haciendo proyectos para finales de año, en una de las colecciones que me enviaron vino el panel de, ya les voy a decir, este panel es la colección, se llama O'Holy Night y es de Riley Blake. Y tiene toques de dorado y no es otra cosa que el nacimiento. Y bueno, este también se va. Yo les había dicho, no sé si ustedes se acuerdan, pero yo les había dicho, yo lo tenía puesto allá al final como decoración y yo ya les había dicho que lo iba a regalar. Entonces, menos mal que me acordé. Y bueno, y nuevamente, este combo número 3, número 4, perdón, este es el envío mínimo, dependiendo de lo que lleguemos a acuerdo, cuando, quien sea que se lo gane, lo podemos aumentar o lo podemos mandar así, tranquilo. ¿Qué les parece? ¿Les gustan? A mí me encantan. A mí me encantan. Yo participaría, a ver si me gano uno. Yo no soy el que me gano cosas, oyeron. Ok, ¿cómo? ¿Cómo, señora Mari? ¿Cómo se come esto? ¿Cómo, cómo, cómo? Diga, 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 diga. Gladys García dice que le gusta el número 4. Bueno, Gladys, oído al tambor, como decimos nosotros los venezolanos. El sorteo y la participación la vamos a hacer por Instagram, ¿ok? Instagram, nada más. Instagram. Señora Mari, yo no tengo cuenta en Instagram. Por supuesto, para poder participar, tú tienes que tener una cuenta en Instagram. Las cuentas en Instagram es gratis, son fáciles de abrir, y si alguien me está viendo y no tiene idea cómo hacerla, y ya sé lo que me van a decir, señora Mari, que la tecnología me atropelle, me pase por encima, y no sé qué más, y no sé qué más. Ahora, ustedes saben que ya eso conmigo no funciona. Si tú me estás viendo, es porque alguien te ayuda a meterte en YouTube, o tú sabes cómo ya meterte en YouTube. Entonces, tu mejor amigo llamado YouTube, que es un servicio público y gratuito, que enseña de todo, tú vas a buscar en el buscador de YouTube y vas a poner la pregunta, ¿cómo abro una cuenta en Instagram? Y miles de personas que han hecho ese trabajo y enseñan como enseño yo, te van a enseñar cómo abrir tu cuenta. No hay excusa, pueden hacerlo. No, yo no quiero abrir más cuentas, yo no quiero estar en redes sociales, yo no quiero. No hay problema, no estás obligado a abrirla, simplemente no participas. Perfecto, señora Mari. Segundo, por supuesto, le tienen que dar que les gusta o al corazoncito cuando yo publique el anuncio, cuando yo haga la publicación con las fotos que van a aparecer, los combos, y en la descripción voy a decir que estamos haciendo estos regalos. No me van a poner un comentario en cualquier otra foto o en cualquier otra publicación porque no vale. Van a hacer la publicación o van a comentar y van a darle al corazoncito en la publicación de esta foto. Todavía no está en Instagram. Termina la transmisión, yo voy y saco mi foto y entonces es que la voy a publicar. Ahora, estos regalos van a estar activos desde hoy viernes 30 de octubre hasta el 2 de noviembre. Luego del 2 de noviembre, aunque comenten, aunque pongan todo y sigan todo, ya habrá terminado el concurso. ¿Ok? Entonces, tampoco voy a poner en Instagram que si quieren tener más información vayan y vean este video porque honestamente, o sea, mi lógica trabaja que alguien que me sigue a mí en Instagram y me ve nada más en puro Instagram, lo más lógico es que ya me está siguiendo por YouTube. Es lo que la lógica me dice. Pero en fin, en fin, volvamos otra vez. Entonces, le van a dar al corazón, van a dejar un comentario y necesitas etiquetar a, bien sea una amiga, un amigo o familia o conocido, necesitas etiquetar a alguien. Señora Mari, yo no sé cómo etiquetar, enséñeme. No, yo no te voy a enseñar, tú vas a ir de nuevo a tu mejor amigo llamado YouTube, servicio público, donde vas a aprender gratis cómo etiquetar personas en Instagram. Y miles de YouTubers o personas como yo que enseñan diferentes cosas te van a enseñar cómo hacerlo. Luego, señora Mari, ¿cómo voy a saber yo si estoy participando o no? Si yo te pongo un corazón o no, haz tu comentario. El sorteo que hicimos el otro día, si ustedes van allá, hay personas que tenían el corazón, hay personas que no tenían el corazón. Si no tienes corazón, es que como estás, puede ser que dejaste el comentario, pero si no me aparece etiquetada a alguien, no vale. ¿Ok? ¿Y para qué tanto empeño? Si lo quieres regalar, regálele. Si no, no lo regale. ¿Para qué tanto empeño y tanta cosa que tengo que, a juro, etiquetar? No, tú a juro o porque sí obligado no tienes que hacer nada. Son las instrucciones y son las condiciones para participar. Quienes participan, quienes las respeten y quienes las hagan. Quien no participa, quien no las respete y quien no las quiera hacer. No hay problema. ¿Ok? Porque mientras menos gente participa, más chance tienen los que van a participar. ¿No les parece? Entonces, ¿pero para qué el empeño de que etiquete a nadie, que no sé qué, pues yo puedo hacerlo yo sola? No. Porque el egoísmo no cabe en mi mundo entero. Entonces, cuando tú etiquetes a alguien que tú conoces, esa persona va a saber de mí y va a querer también seguirme. Porque esa es la idea. ¿Ok? Esa es la idea. Yo necesito aumentar la gente que me sigue y me ve no solamente en YouTube, también en mi página de Facebook y también en mi página de Instagram. Es mi trabajo. A mí me conviene que la gente me vea. Y mientras más gente me vea, mejor. Bueno, perfecto, perfecto. Entonces, el lunes voy y vamos entonces a sacar cuatro nombres para entonces saber quiénes son esas cuatro personas, quiénes van a estar bendecidas con estas cosas. Espero que sea bendición para ustedes. A mí me encanta regalárselo. Y nuevamente, Claudia, muchísimas gracias por tu generosidad especial que ella quiso compartir uno de sus libros con ustedes. Y quería decirte, Claudia, que es posible que no te enviaron el email de que habían recibido tu pago y todo eso. Porque a veces, a mí me ha pasado, si cuando uno coloca su email se equivoca en una letra o algo, la compra pasa y sale todo. Y, por supuesto, te van a cobrar de tu tarjeta y todo eso. Porque nada de la parte más delicada, que es lo del dinero, nada tiene que ver con lo que es tu email. Pero, como no colocamos el email correctamente, entonces, claro, ellos van a mandarle a ese email que nosotros pusimos, le mandan esa información, pero eso le llega o se queda perdido en el universo o no le llega a nadie o quien lo recibe. Esto no es para mí. ¿Me entiendes? Entonces, a mí me ha pasado que no escribo bien todo mi email y de repente no recibo la notificación y todas esas cosas. ¿Ella me entiende lo que yo les estoy diciendo? Porque, ya saben, me cansé de hablar. Nos vemos el lunes con el favor de Dios. Entonces, ¿dónde van a participar? ¿Cómo hacen para participar? Va a ser solamente en Instagram. Si me mandan un mensaje, señora Mary, por favor, ¿cómo hago, señora Mary? Yo quiero ganarme alguno de esos combos en un mensaje privado a mi página de Facebook. Yo te voy a mandar un besito, te voy a saludar con mucho cariño, pero eso no significa que yo te voy a anotar. ¿Ok? Entonces, tienen que hacerlo en Instagram y no se asusten. Tienen dos días, tres días para aprender a utilizar Instagram. Eso es bueno, eso es bueno para el cerebro. No se asusten ni nada. Eso es bueno para ustedes. Además, si alguien no tiene Instagram, en Instagram tú puedes, si te gustan los cantantes, tú puedes seguir cantantes en Instagram y son las cuentas oficiales de ellos. Tus artistas favoritos, tus personas que hacemos este arte, familia, amigos, en fin. Es igual que el peido, es la misma cosa. Pero es más pequeño, es más rápido, es más práctico. Y en esta oportunidad, estos combos, los vamos a hacer por allí, porque fue la decisión de la señora Mary. ¡Ay, maestra! Es demasiado rígida. ¿Qué hacemos? Imagínense ustedes en este año 2020. Gracias, ya se está yendo. Esta mañana estaba pensando, bueno, ya casi se va a octubre, ya quedan dos meses y se terminó el 2020. Y mucha gente dice, ¡ay, por fin, menos mal! ¡Qué año tan horrible! ¡Qué año tan feo! ¡Qué año... Estamos vivos. Nada más pensando en eso. Estamos vivos y estamos sanos. Estamos sanos. Por lo menos aquí, en los Estados Unidos, hay hasta ahorita 230 mil personas que no lo sobrevivieron. Entonces, si tenemos que dar gracias y, bueno, esperar que el 2021 venga quizás un poco más relajado. Y si viene todavía más difícil, bueno, estaremos al pie del cañón recibiendo lo que sea lo que Dios quiera. ¿Verdad que sí? ¿Qué más vamos a estar peleando contra la naturaleza? Si empiezas a pelear contra la naturaleza, estás peleando contra Dios. Y esa guerra y esa pelea la vas a perder. Se lo aseguro. Entonces, es mejor esperar en Dios. Me alegro, Mercedes. Un abrazo, un beso grandísimo. Gracias a Dios. Ya saliste de eso. Y Sandra, mosca. Mosca. No podemos otra cosa. Mosca. Aquí en los Estados Unidos esto está espantoso. Y viene el martes las elecciones. Animo a las personas que pueden votar en este país que voten. Es tu derecho. Hay muchísima gente que ha peleado durante muchísimos años por tener ese derecho. No solamente aquí, en cualquier parte del mundo. Y es una bendición poderlo hacer. Háganlo. Donde sea que vienen muchos países donde van a haber elecciones, ve y ejerce tu derecho porque el que vota tiene derecho luego de exigir. Porque tú opinaste. El que no vota no tiene derecho a opinar. Así de simple. Y aquí el martes se sabrá quién será el próximo. Vamos a ver. Besos, abrazos. Muchísimas gracias por verme. Las dos amigas. Son dos amigas. Ustedes dos. Aquí tengo sus paquetes. Si es que tengo que esperar otro tiempo. Yo no tengo problema. No hay problema. Pero sí necesitas comunicarte y decirme. ¿Ok? Besos, abrazos a mapuches. Y si no entendieron nada del sorteo, bueno, vuelvan a ver la clase. ¿Ok? Chao. Nos vemos el lunes con el favor de Dios. Dios los bendiga. 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 Dios los bendiga.